Un hombre hizo una llamada Los agentes de la DEA hablaban y preguntaban ¿Qué pasó con el contacto? ¿Acaso no veo la cara? El pescado era muy grande y se les perdió entre el agua El agua anda muy revuelta, el pescado en otros mares Tengan cuidado señores, no vayan a equivocarse Porque el pescado es muy grande, puede ser que los levante En los Estados Unidos existe una red muy grande Tratando de cautivarlo y no le han echado el guante Tal vez es por los tamaños que les falta a los cobardes Los vientos de Sinaloa lo protegen de esas chienas Cuando le marquen la hora ya andará por otras tierras Entre grandes se protegen y se cuidan de la tierra Activen sus celulares, ya va a dar la orden el jefe No hagan ninguna llamada porque hay números presentes Los errores salen caros y se pagan con la muerte Gracias por ver el video